Mira esta gran becayola No veas eso que hay Jesús viejo, yo no que pare con la abuela zapatona Esa es grande Esa es en vacación Ay no Amén Ok. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué son estas? Por eso fue lo que me llamó la atención. Estas son 8 y media. ¿No le pudiera llamarla y me lo voy a volar? Sí. ¿No? ¿Mas que llovia y se mueve? ¿No? ¿No? ¿No puede trabajar? No puedo trabajar. ¿Qué lluvia y se mueve? ¡Gracias! 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 Esas son cómodas, pero me quedo en grande. Mañana no voy a ir a trabajar ya porque me puedo ir a vivir porque yo no puedo caminar. Pues viejo esa me gusta mucho, pero son muy grandes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.